Yo que había jurado no enamorarme más Porque para mí el amor es una trampa Yo que ya creí y al final me equivoqué Porque yo pensé que la vida era así Yo en ella creí y al final me equivoqué Porque yo pensé que la vida era así Maldita sea mi suerte por haberte crucido Y cruzarte en mi camino Maldita sea mi suerte por entregarle mi cariño A una mujer sin amor Oye Roberto, es que yo no cojo cabeza Caí en la trampa de enamorarme otra vez Ay, ay, ay Si la muerte me llevara, yo estaría agradecido Si acabara el sufrimiento que por tanto yo he vivido Yo nunca pensé volverme loco Por una mujer que nunca me quiso Yo en ella creí y al final me equivoqué Porque yo pensé que la vida era así Yo en ella creí y al final me equivoqué Porque yo pensé que la vida era así Maldita sea mi suerte por haberte crucido Y cruzarte en mi camino Maldita sea mi suerte por entregarle mi cariño A una mujer sin amor Maldita sea mi suerte por haberte crucido Y cruzarte en mi camino Maldita sea mi suerte por entregarle mi cariño A una mujer como tú Maldita sea mi suerte por entregarle mi cariño 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 Gracias.